Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús 21 de noviembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Rey y Centro de todos los corazones, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, y en quien habita toda la plenitud de la divinidad, humildemente postrado ante tu trono soberano, te consagro mi entendimiento y mi voluntad, te consagro mi corazón para que amo únicamente lo que amas tú, y detestes siempre lo que detestas tú. Te consagro todos mis afectos y deseos para que sólo aspiren a amarte y a buscarte, y para que renuncien a todas las cosas que se oponen a tu amor y a tu gloria. Te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos, para que sean siempre instrumentos de justicia y santificación al servicio de tu gloria y de la salvación de las almas. Quiero, oh Divino Corazón, vivir en adelante sólo para ti, trabajar solamente por ti, fatigarme y sufrir por ti. Desde ahora renuncio a mi propio yo, y me entrego por completo a tu santo amor, para que tú vivas en mí y yo viva en ti. Te consagro, oh Sagrado Corazón de Jesús, mi familia, para que en ella reines tú como en tu propio hogar, y te consagro a todos sus miembros, para que sean tuyos por completo, y te amen y sirvan fielmente. Recibe, oh Corazón amantísimo, esta consagración que te hago de mí mismo, guárdame, defiéndeme y úsame como posesión tuya y propiedad tuya. Haz que mi corazón sea como el tuyo, manso y humilde, paciente y misericordioso, lleno de amor y comprensión, y que así estando unido a ti, pueda participar de tus promesas eternas, y contemplar en el cielo tu gloria y tu amor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.